Haciendo honor al nombre de la localidad de huertos familiares, así han levantado su emprendimiento Luis y Teresa, quienes a través de la hidroponía siembran y cosechan verduras en sus invernaderos. En el predio de Teresa y Luis, quienes han avanzado mucho con la técnica de la hidroponía, están produciendo lechugas, pero también albahacas, rúcula y otro tipo de hojas para los restaurantes, para los supermercados, para directamente el consumo local acá de natales. Comenzaron con un piloto con uno, obviamente, y de a poco fueron aprendiendo, y hoy día están escalando esta producción. Además se dedican a la construcción de invernaderos acá en el territorio, entonces son una puerta a la comunidad, ambos son jóvenes rurales, son realmente un ejemplo para nosotros como INDAP. Bueno, nosotros comenzamos hace alrededor de cuatro años. Bueno, sembramos afuera, al exterior, y después de un año conocimos a Prodesal, a INDAP, que ellos nos incorporaron con ellos, y así pudimos adquirir nuestro primer invernadero, que fue financiado por ellos. Y de ahí nos gustó el tema de la agricultura, más todavía, porque dentro del invernadero es mucho mejor. Estos jóvenes trabajan con el consumo local de verduras, como la rúcula, albahaca y las lechugas.